Amigas y amigos, quisiera compartir con ustedes una breve reflexión ante lo que sucede en Venezuela. En mi tiempo cuando practicaba el periodismo en nuestra querida patria, algunas instituciones funcionaban como franca crítica hacia el gobierno. Independientemente de quién estuviera en la presidencia, se habían convertido en lo que era el reclamo ante la mejora o quizás las sugerencias que se le puedan dar a la administración pública. Estamos hablando de la CTV, Fede Cámaras, diversas organizaciones que agrupaban sector privado, sector público, todos los intereses necesarios que intervienen en la generación de la producción nacional en el área económica de nuestro país. Es lamentable ver cómo muchas cosas han cambiado. No para mejor, como lo hacen ver quienes están en Miraflores, porque dicen que Venezuela se arregló. Mentira, no se ha arreglado absolutamente nada. Quiero compartir con ustedes un Twitter en el que se lee lo siguiente a través de una crítica. Y precisamente vamos a tener al autor de esta crítica. El presidente de Fede Cámaras pide que quiten las sanciones para que los empresarios puedan trabajar con libertad, seguridad jurídica y democracia, como ocurría antes del 2019. Fíjense, esto es lo que dice. Donde no había escasez, no cerraban comercios y la gente no sobrevivía comiendo yuca y mango. Con nosotros está Walter Molina Galdi, politólogo y también es el autor de esta crítica. Walter, yo pregunto algo. ¿Hay algún tipo de doble sentido en esto que sugiere Fede Cámaras? Es decir, ¿estaban en algún tipo de cura de sueño las personas? ¿Estaban en un coma inducido? ¿No saben lo que ocurrió antes del 2019? ¿No saben que desde el 2000 la situación en Venezuela ha empeorado? Pero en una amplitud de 180 grados, quisiéramos tener otra visión. Porque es que pudiésemos estar peor en Venezuela. Y si no hay cambios urgentes, seguimos en un desmejoramiento de la situación. Por favor, ilústranos. José, ¿cómo está? Un saludo, gracias por la invitación. Sí, bueno, como comentabas, pareciera que hay de parte de una pequeña élite, en este caso representada así por el presidente de Fede Cámaras y su antecesor, es la misma línea que tenía el anterior presidente de Fede Cámaras, de reducir todo a una situación que parece que solo la ven ellos. Una Venezuela donde no se habla de la violación de derechos humanos, no se habla de las expropiaciones que hubo durante el gobierno de Chávez, el gobierno de Maduro, no se habla de la falta de seguridad jurídica, que son al fin y al cabo lo que terminan dañando obviamente al empresariado. En este caso, por hablar del empresariado, que es lo que ellos manejan, lo que ellos representan en teoría. La verdad es que Venezuela sufre, siempre hay que recalcar esto, Venezuela sufre una emergencia humanitaria compleja. Esa palabra final, compleja, existe porque no ocurre a través, o la crisis no está ocurriendo a través de, o por una situación natural o por una guerra, por ejemplo, como lo que está sucediendo con la invasión en Ucrania. Ocurre por un diseño político, que los venezolanos mueran por desnutrición, mueran por falta de medicina, que las empresas hayan tenido que cerrar, que los comercios hayan tenido que cerrar. Es únicamente responsabilidad de quienes hoy ocupan el poder. Entonces, es extraño ver, es raro por decirlo menos, ver que reducen todo a las sanciones. Las sanciones, como bien decía en el tuit, las sectoriales, las que digamos que pueden afectar de alguna manera a empresas venezolanas y no a violadores de derechos humanos únicamente, que es lo que había antes de ese año, no son las causantes de absolutamente ningún mal de lo que ocurre en Venezuela. Puse eso de la yuca y el mango, lo puse porque toca las fibras de muchos venezolanos. Todo el mundo recuerda lo que sucedía en Venezuela, sobre todo entre los años 2015 y 2019, precisamente cuando llegan las sanciones. Hubo gente que literalmente sobrevivía, comiendo yuca, comiendo mango o sardina, había escasez de todo tipo, no se conseguían todavía, siguen sin conseguirse medicina. No hablan tampoco desde Fede Cámaras que en el 2017, antes de las sanciones, el régimen de Maduro decidió cancelar el programa de trasplantes que ha causado la muerte de al menos 80 niños. No se habla de nada de eso. Entonces, es raro ver que pongan la atención únicamente en las sanciones, como si, repito, estas realmente fueran las causantes de los males en Venezuela y no el régimen autocrático que ha expulsado a casi 8 millones de personas del país y que ha diseñado, repito una vez más, diseñado una emergencia humanitaria compleja. Ahora, Walter, este discurso, esta narrativa reduccionista, como la sugieres, también se asume como una visión reducida, en este caso, de lo que puede ser el Fede Cámaras. Es decir, lo que era antes la agrupación del sector privado de crítica al gobierno para mejorar lo que es la prestación de bienes y servicios, la generación de puestos de empleo, la generación de expectativa de trabajo en nuestro país, ahora se reduce, entonces, a intereses personales de los posibles enchufados. Porque es que todavía no puedo entender cómo se puede justificar el hecho de pedir la liberación de sanciones, tomando en cuenta la gran cantidad de violaciones flagrantes de derechos humanos que se han cometido contra la población venezolana. Es decir, un empresario, el representante de la supuesta máxima cúpula empresarial de nuestro país, sin duda está a rodillas en tierra. Esto significa que cada vez la oposición legítima, en este caso, no hablemos de los líderes políticos, pero la oposición que en Venezuela, como integrantes de la sociedad civil, aspira a la restitución de la democracia, entonces cuenta con menos aliados. Uno de ellos ya no es Fede Cámaras, definitivamente. Sí, absolutamente. Anteriormente hablé de élites porque creo que eso es lo que define muy bien lo que está ocurriendo. Hay un grupo diminuto, reducido, una nueva élite. Hubo un comunista, o que fue comunista, que escribió hace mucho tiempo un libro sobre la nueva clase, lo tituló Milo Bandilash, que describe perfectamente lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, porque esto que está ocurriendo no es nuevo. Esto es un guión, esto es una receta que obviamente adaptan a la realidad. Ellos crearon el chavismo, el chavismo madurismo, creó su propia élite, en la que muy inteligentemente han permitido que de a poco se integren estos grupos, que no sé si representan ya al empresariado o a los trabajadores, no sé realmente si llega hasta ahí, o simplemente están representando esos pequeños intereses, esas pequeñas cuotas que ellos pueden tener. Por eso le dan el micrófono a Delsi Rodríguez, por eso van y se reúnen con el chavismo, prefieren reunirse con el chavismo que con grupos opositores, porque dicen que piden sanciones. Entonces sí, bueno, lo definiste muy bien con esto de estar rodilla en tierra. Es lamentable, desde luego, porque Fede Cámara fue durante mucho tiempo una voz importante que iba más allá de simplemente los intereses de los empresarios, porque cuando se vive una situación como la venezolana, repito una vez más, un régimen autocrático que comete crímenes de deshumanidad, que expulsó a millones de personas, que diseñó una emergencia humanitaria compleja, no te puedes entrar únicamente en tu área. Tienes que hablar sobre esas situaciones, tienes que hablar sobre los derechos humanos. Ellos, cuando hablan de las sanciones, evitan tocar dos temas. Uno, lo dijiste muy bien tú, la gran mayoría de las sanciones ocurrieron y siguen vigentes porque son contra violadores de derechos humanos. Eso por un lado. Y por lo otro, la OFAC creó varias de estas sanciones protegiéndose a ellos mismos. No es que quieren dañar a ellos mismos. ¿Por qué? Porque muchos de los sancionados tienen, o eso dice la OFAC, relaciones con grupos como Hezbollah, por ejemplo. Cuando Tarek el Aizami, hoy el entrado en desgracia Tarek el Aizami, que no sabemos dónde está, fue sancionado, tuvo que ver con esto. Entonces, estas dos cosas no las dicen. ¿Por qué razón no las dicen? Bueno, seguramente es porque no quieren molestar al poder. Claro, no quieren convertirse en una piedra en el zapato, no quieren que les expropien las empresas como ha pasado, pero se convierten en este caso en cómplices por omisión. Tenemos que hacer una pausa. Walter, te pido por favor que nos aguardes tan solo unos instantes para continuar con esta conversación que sostenemos a la distancia con Walter Molina Galdi. Él es politólogo y también escritor en La Gran Aldea. Ya venimos con más.